Lo que iba desarrollándose como una sesión normal del Consejo Municipal de Pérez de León en el Complejo Cultural durante la noche del martes 9 de julio de este 2024, cambió luego de la lectura de una moción. Los tres regidores del Partido Nuestro Pueblo y la regidora del Partido Progreso Social Democrático presentaron una moción que buscaba suspender al asesor legal del Consejo Municipal en su nombramiento como puesto de confianza y que se apoyara al regidor suplente del Partido Nuestro Pueblo, José Calderón, tras los hechos ocurridos en la sesión extraordinaria del jueves 20 de junio anterior, ya que luego de eso el abogado presentó una denuncia en contra del regidor. Mocionamos para que este Consejo Municipal acuerde 1. Suspender el nombramiento del asesor legal señor Marcos Fallas Chinchilla de su puesto como funcionario del Consejo Municipal, a partir del día 31 de julio del año 2024, lo anterior sustentados en la pérdida de confianza que ha motivado un conflicto de intereses existentes ante la denuncia de carácter penal presentada por el asesor legal Marco Fallas Chinchilla contra un miembro de este órgano colegiado. 2. Nombrar a la licenciada Diana Solís Saborío en el puesto de asesora legal del Consejo Municipal Profesional 1B como funcionaria de confianza con base en lo estipulado en el artículo 127 del Código Municipal a partir del día 1 del mes de agosto del año 2024. Se solicita acuerdo definitivamente aprobado. La propuesta tuvo por supuesto el apoyo de los regidores proponentes, mientras que los votos negativos fueron del Partido Unidad Social Cristiana, Partido Liberación Nacional y Frente Amplio. Someto a votación la dispensa de trámite de comisión de la moción presentada, aquellos regidores que estén de acuerdo, favor levantar su mano. 9 votos. 4 votos. No se aprueba que se consigne el voto negativo del regidor Carlos, el regidor Anais, el regidor Carlos Andrés Vega, el regidor Edgar Rodríguez y Andrea Herrera. Luego de esta votación, los vecinos presentes en el lugar se mostraron molestos y eso sucedió. La presidenta municipal hizo tres recesos y a las 7 con 26 minutos se suspendió la sesión. Damos 10 minutos de receso al ser las 6.56. Minutos más de receso. Al ser las 7.16 se dan 10 minutos más de receso. Al ser las 7.26 se suspende la sesión. De acuerdo con el regidor José Calderón, buscan la salida del asesor legal, debido a que consideran que no es el abogado de todo el consejo municipal, ya que solamente atiende a un grupo de regidores y no a todos. Hasta hicieron una propuesta de una persona que ocupe este puesto. Sin mucha molestia, realmente nosotros hemos tratado de negociar la posibilidad de la salida del abogado, que en realidad, como todos lo ven en cada sesión, no es el abogado del consejo, es el abogado de una parte del consejo. Queremos la posibilidad de que el consejo tenga un asesor legal apropiado, un asesor legal capacitado, y un asesor legal que sea el asesor legal de todo el consejo, y no solamente de una fracción. Esa es la lucha, realmente. Es para mejorar el servicio de asesoría legal del consejo. ¿Quién es esta persona que ustedes recomiendan? Bueno, hemos estudiado varios currículum, esta muchacha Diana se ha estudiado el currículum de ella, se le presentó la moción temprano a todos los regidores del consejo para que estuviera en el currículum de ella. Igual puede ser cualquier otra persona, estamos proponiendo ese currículum, podría ser cualquier otro interesado. Lo único que queremos es que el consejo tenga una asesoría legal de calidad, en virtud de lo que pasó en la sesión pasada, el problema con la secretaria. En ese momento, realmente nosotros observamos el comportamiento de este abogado, que lejos de asesorar a la presidenta y decirle, mire, aquí estamos ante una situación de emergencia, hay que parar, todo lo contrario, trata de leer el dictamen, totalmente contrario a derecho. Entonces decimos, bueno, evidentemente, si él actúa de esa forma, es un mal asesor del consejo. No es un asunto personal, a mí en realidad, la denuncia que él me ha puesto en tribunal es una denuncia que posiblemente pronto la van a desestimar, pero es el tema de mejorar la calidad de la asesoría legal del consejo. Debido a la denuncia legal que se tiene, afirma Calderón, que la Comisión de Asuntos Jurídicos no ha podido sesionar desde el pasado 20 de junio, y por lo tanto, no han podido resolver varios temas de interés. Esto porque es precisamente el asesor legal que tiene acceso a las plataformas digitales. Esta comisión también la integran los regidores del Partido Unidad Social Cristiana, Arun y Monji, José Fafayas, del Partido Progreso Social Democrático. Por una razón técnica y logística, nosotros tenemos que sesionar virtualmente, y la persona que tiene acceso a las plataformas virtuales es el abogado, él es el que ha hecho esa función. Evidentemente, si yo tengo una denuncia penal, que él me la interpuso en los tribunales, y hay una enemistad declarada, es lógico que la comisión no se puede reunir con él. Estamos pidiendo, negociando, la posibilidad de que ese nombre, otro abogado, que él regrese al puesto que tenía, si es que tenía otro puesto en la administración, y realmente el consejo tenga un abogado del consejo, porque aquí el tema es más profundo, es decir, nosotros heredamos funcionarios que son funcionarios de la administración, que venían al consejo a ejercer una función, y eso no debe ser así. Lo hablaba ahora con don Manuel, el alcalde, y me dice, bueno, yo tengo mis propios abogados, está bien, es un derecho que él tiene. Nosotros tenemos derecho a tener nuestros propios abogados y nuestros propios asesores en el consejo, y que sean independientes de la administración, eso es lo que queremos. Durante la sesión municipal, las otras tres bancadas no se refirieron al tema, y una vez concluida la sesión, tratamos de buscar a otros regidores, pero ya se habían retirado del complejo cultural. Gracias.